Bienvenidos a Universo ES y estaremos dando a conocer la propuesta de nuestro once para enfrentar a Bonaire en esta fecha FIFA, en estos partidos amistosos. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y es que hoy la selección salvadoreña cumplirá con su último día de trabajo de cara al partido amistoso ante Bonaire que ya es el día de mañana, no hay mucho espacio. La selección ha tenido algunas complicaciones más que todo en el proceso organizativo y de logística, algunos jugadores con el tema del visado, otros lamentablemente llegan con un poquito de carga muscular, no están al 100%, tomando en cuenta todas esas variantes y el rival que es Bonaire, pero también cuidándonos que el día 22, es decir, el día 21 descansamos, jugamos 20, descansamos 21 y entrenamos, descansamos en la mañana y entrenamos en la tarde para alistar el partido del día 22 ante Argentina. Teniendo en cuenta todo eso, la carga de partidos tan a corto plazo que vamos a tener y teniendo en cuenta que Bonaire no es una selección afiliada a FIFA, lo que nos permitirá probablemente en el 11 poner a jugadores que aún no tienen al día el tema del pasaporte y etc. Y de pronto jugadores alternantes, por supuesto, manejándonos con una base con la que venía trabajando el técnico David Donegan para no perder el equilibrio y la idea de juego, pero con un par de jugadores alternativos también cuidando otras piezas de cara al partido más importante que tendrá la selección ante Argentina. Tomando todos esos puntos en cuenta, este ha sido el 11 de Universo ES. Empezamos en portería con Tomás Romero y por qué no Mario González. Si bien Mario González ha estado en todo el proceso de la selección, es para el técnico ese, su portero titular, pero bueno, en este partido ante Bonaire, teniendo en cuenta que solo un día descansas para no arriesgarlo porque es el mejor portero que tenemos, Tomás Romero no viene con muchos minutos, viene de tener participación con el segundo equipo del New York City, eso sí, darle la oportunidad a Tomás Romero, darle minutos, también parece que Donegan no lo ha visto tapar a Tomás Romero aún, así que sería importante este partido para él, que salga como titular desde ese punto de vista. ¿Y cómo alinearemos? Pues con tres en el fondo, como lo viene haciendo habitualmente David Donegan, también con dos carrileros, tribote, tres volantes y dos atacantes, uno jugando detrás delantero o doble punta o uno media punta, allá sí se puede dar un poquito más para algunos jugadores. En el fondo, ¿con cuál saldríamos? Con Germán Fuentes, que no tuvo ningún problema, se especuló que había tenido algún problema de documentación, pero no, él llegó junto a los demás jugadores, ha estado entrenando en estos días, está al 100%, y bueno, es otro jugador que lo llamó Hugo Pérez, lamentablemente no vio minutos, y con David Donegan, al tener algunas ausencias bajas y cuidar jugadores de cara al partido ante Argentina, porque juegas, descansas un día y luego nuevamente tienes participación, si lo llevas a Germán Fuentes, pues dale minutos en este partido ante Bonaire, así que yo lo pondría por derecha, incluso viendo que es que encaja de la manera perfecta, lo hace tan bien, podría ser una opción seria a los próximos partidos. Entonces, en la defensa, la línea de tres, Germán Fuentes por derecha, Rudy Clavel en la mitad de esa línea de tres, así viene jugando ante Costa Rica y el Inter de... Y por izquierda, lamentablemente, Adam Climaco también está esperando, al igual que los hermanos Gil, el tema de su pasaporte, aunque él me parece que sí hizo el trámite antes que los hermanos Gil, entonces no sé si viajará junto a Jorge Cruz. De viajar, Adam Climaco yo lo pondría como ese tercer lateral por izquierda. Si no llega o llega sobre la hora, pues ahí está la opción de Melvin Cruz. ¿Por qué no Jorge Cruz? Porque Jorge Cruz tuvo participación en ese deportivo y me parece que hoy recién, hoy viaja o anoche viajó y hoy recién se incorpora a la selección y para mí es una de las piezas un poquito más importantes en la saga central, un poco más comprobado de que a los partidos entre Argentina y Honduras no arriesgaría mucho a Jorge Cruz. Entonces, para mí, si llega al 100% Adam Climaco, sino Melvin Cruz, que él no tuvo ningún problema con su pasaporte y viajó a la par del cuerpo técnico y compañeros de estado desde el día cero, pues ahí entrenando con sus jugadores, está al 100%. Entonces, mi primera opción es Adam Climaco y si no logra llegar a Adam Climaco o llega sobre la hora, Melvin Cruz. Vamos con los carrileros. Vamos por zona derecha. Acá Tamacas parece que llega golpeado de... o con carga muscular que tuvo participación con un clan en la USL. Esto lo comentó el nuevo doctor. Entonces, si no está Tamacas al 100% y mejor no hay que arriesgarlo, cuidando justamente para que llegue al 100% ante Argentina y Honduras, entraría 3 o Benítez, que ha sido el sustituto de Tamacas cuando no está como carrilero. Acá no sé qué tan viable es otra opción que yo tendría en mente, por ejemplo, Jairo Enríquez. Es que carrilero no es lateral. Carrilero es, por supuesto, tiene que defender, pero tiene que proyectarse un poquito más al ataque. Y ante la selección de Bonaire, pues, con la línea 3, yo creo que no tendríamos que complicarnos, entre comillas, y no tendría que ser en mayor peligro Bonaire en ataque. No nos tendría que generar mayor peligro. Entonces, podría ser una opción Jairo Enríquez improvisarlo como una especie de carrilero. Podría ser esas funciones que Jairo Enríquez puede defender y te puede atacar, atacar, te puede atacar muy bien, incluso pararle minutos. Pero, la segura sería Tereso Benítez, por eso lo pongo acá en mi once. Tamacas, en duda, porque no está al 100%. ¿Y el costado por izquierda? ¿Cuál sería ese carrilero por izquierda? Nelson Flores, jugador del Nor Carolina, de la USL, que ya tiene al 100% sus papeles, y que ya puede salir a disputar partidos fuera de Estados Unidos. Es el problema que tenía con Hugo Pérez, y que por eso él no pudo estar en todos los partidos, solo cuando se jugaba en Estados Unidos. Pero Hugo Pérez lo tenía en cuenta para ser el sustituto de esa banda por izquierda. Entonces, si por mucho tiempo fue el candidato, o sea, es el dueño de esa banda, como lateral, ahora como carrilero, porque así también está jugando en la USL, o sea, está adaptado a la posición, para mí, Doniga debería ponerlo desde el vamos, sin dudar. Porque ahí lo tienes a Diego Flores, que yo no sé qué tanta viable sería de quedar los partidos ante, por ejemplo, Argentina o Honduras, que tener a un Nelson Flores un poquito más ducho en la posición. Si bien Diego Flores ha venido siendo habitual, eso sí, con Doniga, pero más que todo por necesidad, que por el nivel competitivo. Entonces, yo optaría en este partido por Nelson Flores, y ya entre Argentina incluso lo pondría en duda a Nelson, incluso por Adam Klimaku, que es mucho más defensivo, y en un partido entre Argentina, que probablemente no vamos a estar defendiendo mucho más tiempo que atacando, pues nuestros carrileros, en vez de ser más ofensivos, deberían ser un poquito más defensivos. Pero para este partido, ante Buenaire, a Nelson Flores, al igual que Germán Fuentes, si te da un excelente partido, si encaja perfectamente, bueno, pues ya es una opción que vas viendo de cara al partido ante Argentina y Honduras. Por eso para mí sería titular Nelson Flores por izquierda. Vamos a la zona de volantes, o a ese tridente en zona de volantes que está conformando, o ese tribote que quiere conformar. Cristian Martínez maneja una estructura, Rudy Clavel, Cristian Martínez maneja una estructura de anteriores partidos para que tampoco mover tanto a la selección en este once ante Buenaire. Y seguir manejando la idea de juego e ir con un ritmo y una dinámica similar para los próximos partidos o de cara a próximos partidos. Por eso, Cristian Martínez, jugador de Cartaginés, un baluarte, ha sido lo mejor que tenemos en zona de volante. Lo sigo manteniendo como ese volante más cinco, más defensivo, incluso ahí metiéndose entre centrales. Por delante de él, tenemos algunas opciones. Acá sí ya queda mucho a criterio personal, o incluso cuidando algunas piezas de cara a los partidos ante Argentina. Por ejemplo, ante Costa Rica, ¿cómo fue ese tribote? Martínez, Cartagena y Rodríguez, que por ahí desantonó. Cartagena sí dio un excelente rendimiento. Y ante Inter Miami, recordemos cómo saltó en cambio de zona de volantes, con Cartagena, Serén y Martínez. Que yo creo que Cartagena lo guardaría justamente para el partido ante Argentina. Y en el tema de Serén, yo creo que es de la confianza hedónica y seguramente lo quiera para los partidos más serios. Pero ¿por qué no pongo a Serén acá? Porque yo pondría a Cristian Martínez como el volante más defensivo. Y Pablo Punget en vez de Cartagena. Porque Pablo Punget, si bien puede ser ofensivo, puede ser media punta, es un volante con buenas condiciones, que te puede ayudar en marca, que te puede dar salida. Pero claro, si tenemos a Cristian Martínez y a Pablo Punget, necesitamos otro volante más joven para el ida y vuelta, porque estamos pensando en este partido ante Bonaire, que vamos a tener mucha exigencia física, mucho ida y vuelta, mucha verticalidad por el equipo contrario que puede organizarnos contra golpes y puede tornarse muy rápido. Entonces tener un jugador más joven que te ayude a hacer el desgaste sería Jeremy Garay. Entonces para mí, mi tribote en este partido sería Cristian Martínez, Jeremy Garay y Pablo Punget. Porque dejo a Cartagena y a Serén. A Serén lo dejo un poquito más por gusto porque quiero ver a Jeremy Garay. Si lo traigo es porque lo quiero ver. Y en el caso de Cartagena, cuidándolo para el partido ante Honduras. Incluso Serén, porque es del gusto el técnico, imagínense, en ese partido más defensivo ante Argentina. Ya, a ver, no me quiero salir mucho el partido ante Bonaire, pero pensando en Argentina un poquito, porque depende mucho de eso por las bajas que tenemos en este compromiso de no arriesgar tanto de su otro partido. Podría jugar Martínez, podría jugar Cartagena, Serén, o podría jugar Narciso Orellana. ¿Por qué no pongo Narciso Orellana en este partido? Lo pensé, pero lo pondría más para el cambio. En sustitución de Pablo Punget o de Jeremy Garay. Porque Orellana viene tomando minutos con Alianza, recuperándose una lesión y en un partido tan físico, tampoco, y como viene con participación y recuperarse y luego meterle en un partido físico, cuidaría un poco del jugador y lo metería más que todo al cambio para que tome forma y de pronto en el partido ante Argentina, sí, desde el vamos. Para Bonaire, en este partido, Cristian Martínez, Pablo Punget y Jeremy Garay. Y en punta, casi viene lo más complicado. Como sabemos, hasta el momento, los hermanos Gil, hasta el momento de grabarse este video, que yo sepa que es un poquito en horas de la mañana, aún está pendiente que les den el pasaporte. El tema de ellos lo tienen aprobado, el tema es que les den la visa, perdón, y puedan ya viajar hacia Estados Unidos. Acá el tema es que si van a llegar sobre la hora, para mí es desgastarlos, porque han estado parados un buen tiempo por la problemática que ya sabemos, esperando el tema del visado, van a viajar otra, un montón de horas van a tener que viajar, van a llegar con mucha carga y es preferible mejor que los hermanos Gil lleguen, descansen, estén para el partido ante Argentina. Entonces, los vamos descartando como las opciones de delantero. En el partido ante el Inter, fue Bonilla el que saltó como titular junto a Fermán, pero en el partido ante Costa Rica por diferentes bajas fue Mauricio y el tanquecito Esquivel, que yo lo hubiera querido ver nuevamente en esta convocatoria, pero el técnico decidió tomar otras opciones. ¿Qué opciones tenemos allí? Serían Nelson Bonilla y Nathan Ordaz. Vuelvo a recalco, aún no sabemos qué puede pasar con los hermanos Gil, esperemos que todo se concrete y puedan viajar lo más rápido posible, pero cuidaría un poquito a Bonilla, no lo pondría del vamos sino que en el cambio, al igual que Narciso Orellan. Entonces, ¿a quién pondría si solo tenemos la única opción delantera? Pues a Nathan Ordaz como delantero centro porque puede jugar así o como media punta jugando detrás delantero o como dos puntas. La otra opción sería Francis Castillo. Sí, Francis Castillo no aparece en la nómina pero está entrenando con sus compañeros y vuelvo a recalco, este es un partido que al Bonaire no estar afiliado a FIFA, más allá de que sea fecha FIFA protegida por FIFA, el amistoso no cuenta para FIFA como tal porque no existe para ellos Bonaire o más bien no está registrada y no cuenta en sus registros, por eso ni suma ni nos baja en el ranking FIFA. Entonces, al tener esa viabilidad poner a Francis Castillo porque él tiene aún el tema de sus documentaciones imagino por un tema de cambio de federación por representar antes a Nicaragua, no sé, conozco un poquito cómo es el trámite de él. Lo de Neyta Mordaz es netamente que le aprueben el pasaporte entre la embajada de Estados Unidos y de El Salvador. incluso le está pendiente para ver si logra jugar ante Argentina y ante la selección de Honduras y como al momento se desconoce eso entonces ponerlo del vamos para asegurar que al menos ante Bonaire lo vamos a ver a Neyta Mordaz y Francis Castillo como no tienes opciones y tienes que cuidar un poquito a Bonilla porque no sabes los otros jugadores cómo están de golpeados las altas las bajas etc. Entonces pones a Francis al menos el primer tiempo y en el segundo ingresa Bonilla. Vuelvo a recalco acá manejamos una estructura de los partidos que ha venido siendo el profe para que no se muevan muchas piezas Rudy Clavel el caso de Adam Climaco que también ya ha sido parte de convocatorias mostró ante Costa Rica o Melvin Cruz Tereso Benítez igual de la estructura que viene utilizando el técnico Donegan Cristian Martínez de la estructura y si decide Orellana o Seren pero yo me decantaría por Jeremy Paro y si cambiaría un poquito más en punta igual este partido justamente es para ver esas piezas porque él tenga ya algo más seguro ante Argentina con lo que viene trabajando y este partido hay que aprovecharlo para ganar para salir de esa racha para tomar seguridad de pronto con tres o más goles pero también para probar y ver piezas de cara a no solo los partidos contra Argentina y Honduras sino que porque es el único la única ventana de FIFA previa a lo que se viene el arranque del proceso eliminatorio entonces si llevas a tantos jugadores Francis, Nathan, Jerem y Pablo Ponguet tienes que verlos y es este partido para poderlos ver así que bueno recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios suscríbete comenta y comparte con tus amigos ahora y sin más yo me despido chao chao chao